Tengo un mensaje de una mierda de un chavaje, porque no lo pagas en la conciencia, pero ya no es para... Recientemente en mi pecho ya no me cabe casi de nada, recientemente la... Ahora contratando Cepsa Hogar te damos un 12% de descuento en tu factura de luz y descuentos adicionales en carburante, porque todo lo que hacemos lo hacemos por ti. La radio. Tengo que la disco.